Acá eran con grandes texturas, o sea... Sí, esa cosa de la cola brillosa que le puso. La cosa brillosa, la profundidad enorme de la chapa para no dar ese relieve, después en la copia. Estos son de Claudia, aparecen en distintos estados, son. No, porque este es un estado de este grabado, o sea, prueba de estado, dice acá. Previo a lo que fue el final, que es este donde está el grabado completo, incluso tiene un gofrado, ¿no? Esta impresión sin tinta, donde hay un bajo relieve. Bueno, acá... Es interesante la presencia de los dos grabados, porque marca algo que en ciertas técnicas de grabado es común. La prueba de estado y la impresión final. Ahí está. Cómo van trabajando la chapa, sacan copias y van viendo cómo va a quedar. Esas son pruebas de estado. Acá tenemos este otro grabado en madera de Ruiz Adel Suárez, que estuvo en el club bastante al principio también. Un grabado de Solari, que hizo aportes así ocasionales para el club, para algunas ediciones, esto obviamente es personal, ¿no? Un grabado de metal. Y tenemos acá dos coloridos grabados de Silveira Silva, que estaba exponiendo en el museo. Sí, que estuvo en el Museo Nacional. Sí. Acá tenemos dos grabados. Buen porte. Qué color, qué bueno. Sí, muy colorido. Esos pedacitos que van a ir en un color o en otro. Viendo la obra así más detenidamente, cosa que yo no había hecho aún. Esto va para rato. Hay que venir varias veces. Son como distintas planchas, una para cada color. Y a veces son pedacitos de plancha, no son planchas. No necesariamente, claro. Para dar un color. Claro, eso es un pequeño sector que va a ir con color. Cuando estuve en el taller de Gladys Afamado, buscando el que te dije que encontré ese, que decía, este fue mi primer grabado, ella en su archivo de sus grabados, estaban en sobres. Porque eran todos pedacitos de cosas. Pedacitos de rompecabezas. Para distintos colores tenía pedacitos de rinolio. Entonces, a ver, acá tengo el grabado. Te abría un sobre y ahí estaban todos los pedacitos. Habían otros que no, que obviamente son págate, ¿no? La plancha entera. Bueno, y acá el grabado estrella es esta obra magnífica de Carlos Fossati. De esta obra se hizo una sola copia, a cuchara, no con prensa, dado el tamaño. Y esta copia es propiedad del Museo Nacional de Artes Visuales del Parque Rodó. En el club de grabado existía el original, la matriz, de donde salió esto. Eran varias planchas como de durabor. O sea, él no hizo esto de un saque entero. No había una superficie tan grande. Ni las copias son un solo papel. Quizás se note más de cerca cómo se van. Hay uniones. En el papel, ¿no? Desafortunadamente, entre las cosas que hemos perdido, y que vaya a saber dónde está, alguien debe saber dónde está, sin duda, ese taco original que estaba colgado a la vista en el que grababa, estaba entre las cosas que no tenemos más. Se extravió. Sí, se extravió. La tesura del tiempo. Vaya a saber a quién se le extravió. Es tan chiquito que es fácil de extraviar. En el mejor de los casos, que no lo hayan perdido juego, y que lo hacen asado, como hacían con el parqué. Quedaron después unos sujetos ahí ocupando la casa. De todas maneras, en un acto de arrojo, un día entró Ariel Pelufo al club, y encontró una sala llena de papeles en el piso, y se le apersonó un sujeto. Un personaje. Dice, ¿qué quiere acá? No, yo vivía acá. Estos papeles son míos, los quiero llevar. Y bueno, sacó una plata que justo tenía, y le juntaron todo. Y eso es cuatro cajas hay acá, de documentos, que ahora forman parte del archivo del Museo Blancos.